El foco de ciencias sociales y el desarrollo humano propone avanzar hacia una sociedad más equitativa, mejorando los estándares de competitividad de la población a través de educación con calidad. Nos ayuda a ampliar las oportunidades para que cada persona pueda vivir una vida creativa y productiva, de acuerdo con sus necesidades e intereses, gracias al desarrollo de sus capacidades y del cultivo de las vocaciones científicas que conlleven a la innovación. En la Misión Internacional de Sabios, los expertos establecieron recomendaciones y las estamos cumpliendo. Mejorar los estándares de competitividad de la población, así como garantizar una educación de calidad que se refleje en las dinámicas innovadoras. Apoyamos la formación doctoral de 236 profesores de universidades. Resolver los problemas educativos referidos al acceso, la calidad y la pertinencia. Financiamos proyectos en la convocatoria regional de I más D para fortalecer la formación virtual en Antioquia Occidente. Generar entornos de atención del post-conflicto. Financiamos proyectos sobre el conflicto armado, la memoria de las víctimas, la paz y la reconciliación en Colombia. Es con hechos y en equipo que le estamos cumpliendo a Colombia. Seguimos forjando un país de ciencia para todos. Somos MinCiencias.